La Confederación Patronal de la República Mexicana presentó una demanda de amparo por los actos y omisiones de los gobiernos federal, estatales y municipales ante las acciones violentas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. En el caso de este organismo empresarial a nivel estatal, el presidente Eugenio Estrada Pérez señaló que se valora emprender una medida similar en Michoacán en la cual podría interponerse en lo que queda de esta semana. Sí lo estamos valorando, lo estamos analizando en el curso de la semana, habremos de tomar el acuerdo, los costos, el compromiso sobre el termo y entonces hacerlo que se considere pertinente. Estrada Pérez destacó que son cientos de millones de pesos en pérdidas económicas para el sector productivo cada vez que la gente toma algún centro comercial, las vías del tren o incluso el centro de Morelia o la Casa de Gobierno. Son varios cientos de millones, no porque se mueve mucho la cifra, se mueve cada día que hay una toma de un centro, cada que hay un bloqueo a un centro comercial o a una institución bancaria o se toma el centro de la ciudad o se bloquea la Casa de Gobierno y se impide que las empresas movilicen sus mercancías públicas. O se toma la vida del tren, pues se originan de cantidades importantes de pérdida y es muy dinámico cuando tenemos una cifra que digamos posee tanto la fuerza. Aunque reconoció que en Michoacán no se ha generado un escenario radical como en Guerrero, Oaxaca o Chiapas, solicitó a la gente no afectar a terceros y a la autoridad gubernamental a aplicar la ley. Estamos en la parte de la derecha, pues se ha cambiado hasta la derecha, se vea por los intereses de la gente, se van a poner por el interés de la gente, se queda así. No está bien, no está bien, no está bien. Este 3 de agosto los empresarios se reunieron con el gobernador Silvano Aurelios Conejo a fin de exponerle tales preocupaciones emanadas por las manifestaciones de la CENTE. Imágenes de Eduardo Alonso, Benjamín Álvarez, Notivideo.